¡No! ¿Y tú por qué me disparas? ¡No, amigo! ¡Amigo! ¡Somos buenos! ¿Buenos? Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Espérenme un segundo. Hoy estamos de vuelta con Assassin's Creed. Estamos con el episodio número 36 de Assassin's Creed. Y hoy volvemos porque vamos a jugar con Eevee. Recordemos, el episodio anterior estuvimos con Jacob. Pero recordemos que son dos misiones separadas. A Eevee le interesa un poquito más el tema de los asesinos, la pieza del Edén, etc, etc, etc. Y a Jacob le interesa más lo que pasa con Londres y con Stardic. Lo mismo pasa con Stardic y con Lucitrone. A Lucitrone le interesa más lo que pasa con la pieza del Edén y esto. Obviamente también tiene intereses en Londres, como Jacob, como Eevee también le interesa un poco. Pero su principal interés es esto de los asesinos. En cambio, Stardic tiene muy poco interés en lo de los asesinos, pero le interesa mucho lo que pasa en Londres, que es lo que pasa con Jacob también. Entonces es como la dualidad entre los dos enemigos, básicamente. Hoy vamos a continuar con Eevee. Entonces en el episodio anterior estuvimos solamente hablando acerca del robo de un banco. Con Jacob, porque pues es acerca de Londres. Pero en el episodio anterior de Eevee estuvimos... Uff, ese fue, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ok, en el que salvamos a las familias de los... De los omnibuses, de los creadores de los omnibuses, porque pues había gente detrás de ellos, pero entonces sí como que se solidarizó con la causa. En este capítulo, creo que según lo que leí, y es que vamos a estar siguiendo la pista de Lucitrone con el árabe este, como se me olvidó el nombre, con Mr. Green, con el señor Green, que también parece asesino. Entonces pues vamos allá, vamos a empezar el capítulo. Este capítulo es el capítulo número 35. Sí, 35, ¿cierto? De Assassin's Creed Syndicate. Y vamos a probar los trajes nuevos de Eevee, porque en el episodio anterior nos dieron trajes nuevos de Eevee y se ven muy bien, entonces vamos a probar esos nuevos trajes. Bien, chicos, eso será más o menos como la introducción de la misión. Aquí me tiro y ahora nos tenemos que infiltrar en esta torre, ¿vale? Entonces dice alcanzar el punto, el punto, el punto y matar menos de cinco guardias. ¿Estás listo? Es la misión, ¿vale? Aquí tenemos ya el traje nuevo, no se los mostré. Este es traje nuevo de Eevee, esperen, pasamos para acá. Este traje nuevo, no tiene capota, entonces no se tapa la cabeza, pero este traje es nuevo, de los que nos dieron en el episodio anterior. Estos son los guardias reales, miren, estos que están así de azul. Este es el guardia real. Hay setecientos, pues porque esto es de la corona, ¿no? Subo acá. Y llegamos aquí, ¿vale? Listo, perfecto. Subo otra vez acá. Perfecto. Y ahí sincronizamos la misión. Miren, aquí están. Lucid throne, asesinar. Primer objetivo. Infiltración, bueno, oportunidad de infiltración, el que tiene las llaves. Y oportunidad única de asesinar nuestro infiltrado. Tenemos un infiltrado en esta zona. Así que tenemos. Y, asinstance opportunity. Son cuatro cosas antes de hacer la misión de lucid throne. Entonces vamos a hacer primero, miren, son el guardia. O sea, están como en orden. Primero el chief, las llaves, después la asistencia y después el guardia. Para llegar a lucid throne. En esa importancia las tenemos que hacer. Porque si las hacemos directo, de arriba para abajo, matamos a lucid throne y ya ganaríamos la misión. Entonces, miren, aquí está el de las... A ver. Ah, ok, miren, ahí está el primero. Bueno, primero es la llave, ¿vale? Entonces vamos a identificar aquí objetivos. Para que me queden marcados en el mapa. ¿Viste que se está resistiendo? Vale, quedó marcado. Otro objetivo acá. Allá hay más. Listo. Este hombre tiene la llave. El que está aquí, el de verde. Uf, aquí hay 700. Miren, miren, miren. Vamos a marcarlos todos también. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar pánico ahí. A crear pánico mientras llega el hombre de la llave. Identificamos al hombre de la llave. Es este. Chief Geoman Warder. Ese es el nombre. Listo. Ventaja desbloquea todas las puertas. Y lleva las master keys. Esta llave creo que nos va a servir para desbloquear la puerta de la persona que estaban encerrando. Que es la que está aquí en la zona morada. Creo que para eso nos va a servir. No he matado a ningún guardia real. Si se dan cuenta, ellos eran rojos. Así que no cuentan como guardias reales. Entonces sigue en cero. Igual si no los mato yo, tampoco cuentan. O sea, los hay que matar yo directamente. Si tuviera, digamos aquí, rooks. Y los rooks los mataran. Contaría como que los rooks los mataron y no yo. Tengo una estrategia para robarle la llave. Y es que esta persona, el de la llave, Geoman, está dando vueltas por toda la zona. Entonces, si le robo la llave. O sea, va a pasar por aquí. Así que le puedo robar la llave justo cuando venga para aquí. Mírenlo. 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 Aquí ya está. ¿Vale? Viene para acá el caballero. Justo cuando cruce, yo cruzo aquí. Vamos a cruzar aquí. Esta es... ¡Uy! Cuidado. Cruzamos esta esquina. Cruzamos acá. ¿Vale? Tengo la llave. 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 Uf. Es súper complicado hacerlo porque yo camino más rápido que él. Y aparte con otro botón tengo que estar robándole la llave. Ahora. ¿Ahora por qué no me deja disparar? ¡Yujú! Me tengo que subir. No. Por ese lado no. Vale. Bien. Perfecto. Ay, aquí sí me dejan lanzar el coso, ¿no? Bonita la hora. Listo. Ya tenemos la llave. Ahora tenemos que hacer el morado. Objetivo morado. Vale. Vamos a ver qué más enemigos hay acá. Uy, está súper solo. Vale, hay que identificar enemigos. Miren, aquí hay dos. Allá arriba hay uno. Ese no me ve. Si no estoy muy cerca, no me ven acá hay otro. Ahora sí, empezaron a aparecer los enemigos. Solamente puedo matar a cinco. Y aquí hay más de cinco lejos. Voy a subir aquí, a este edificio. Voy a subir aquí, a este edificio. Con el objetivo de atravesar este parque o este, digamos. Si te subes, amiga. Gracias. Uf. Son muchísimos. Con el fin de atravesar. De aquí hasta la parte morada, por arriba. Por arriba son indetectables, así que... Bien. Uf. Qué estrés. Vale. Siguiente punto. Ya están identificados. Identificamos este segundo objetivo. G. Listo. Constable of the Tower. Constable of the Tower. Unlock the allies to hire. Ok, él lo podemos contratar como un aliado. Y lo tienen. Todos estos puntos rojos, miren. O sea, dice Kill Fever. O sea, matar menos de cinco guardias reales. Los guardias reales son los azules. No hay que confundirlos con Bliders. Este rojo, Blider. Este azul, guardia real. Así que dentro de esta casa, en teoría, puedo matarlos a todos. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Así de malo soy. A tu casa. Ven. Siguen ceros. Y si se dan cuenta, miren. Él era un guardia real y le quitaron la ropa y se la puso este tonto. Está como dentro de esta habitación. Listo. Total, aquí en este piso hay uno al fondo, dos el que está aquí, tres el que viene a entrar por esta puerta. Y el objetivo está fácil. Está relativamente fácil. Relativamente fácil, entre comillas. Tengo que hablar con el Constable. Constable. Que no sé qué es eso. Constable. Constable. Estos son guardias reales. Aquí está el otro. ¿Es el pasillo? No, el pasillo no es. No te ríes de mucho, papá. El pasillo es este. Vale. Ven. En teoría tengo la llave, la Master Key, que puede abrir cualquier puerta. Vamos a matar a este que está aquí. Y abrimos la puerta de donde está el Constable. 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 Ya lo pronuncié. Constable. Listo. ¿Es alguien ahí? Sí, un amigo. Oh, eso es bueno. Mira los ojitos de ahí. Yo tengo llaves. Tranquilo, amigo, que yo tengo llaves. Hola, papá. Hola, papá. ¿Cómo te llamas, papá? Qué hueco. Miss Throne está aquí y ella como que organiza todo esto y están engañando a la gente. O sea, es como un engaño y están infiltrados. Entonces, a él que lo trató como de denunciar, lo engañó y le dijo que tenía suerte de que no lo matara. Adiós, señor Constable. ¿Y tú quedas ahí? ¿Tú no estabas ahí? No, tú no estabas ahí. Más bien. Oh, 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 oh. Reach the Constable. Tengo que alcanzarlo. Tu casa, gordi. Ah, tengo que alcanzarlo. Tengo que alcanzar el constable. Constable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Constable of the Tower. Ok. Pero él es otro. Y me aparece en rojo. O sea, me parece como que es malo. ¿No puedo pasar por ahí? No. Pero qué leí tres a la cabeza. El constable, ¿cuál es? Tres cuchillos a la cabeza. Eso, lo, 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 lo. Venga, entonces. Miren, miren, miren que hay cuerpos en el piso. Y son de personas, de guardias reales. O sea, cuando digo reales, es de la realeza. No, reales como que sí son guardias. Papá. Papá. ¿Ese es papá? Moriré esta caja. Vale. Ok. Me dio. ¿Ese es el constable? Creo que tengo que matarlo. ¿Y si yo no voy al constable? El constable viene a mí. ¿Qué será constable? Cubrir el asesinato. ¿Qué? Ah, el constable está afuera. Ah, ok. Parece, 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 parece que me van a ayudar. Por eso es que está con toda esa gente. Parece que me van a ayudar. Creo. Esperaría que me ayuden. Necesito que me ayuden. Porque si me tengo que pelear contra todos ellos, no llego. Vale. Ya matamos a todos los que están aquí en la casa, señor constable. Mirenlo. Ah, sí, me van a ayudar. Ahorita me matan. Oh, tengo reclutas ahora en la realeza. Oh, que sigan las direcciones como si fueran de él mismo. Constable, constable. If the constable says so. Por la reina Victoria. Amigos, vengan. Ah, pero me toca de a, de a, de a, de a todos. Listo, van cuatro. Y ahora me llevo a otro. Ahora necesito llegar donde está el otro objetivo. ¿Se acuerdan? Que era una calaverita. Se creo que está cruzando. Vamos. Rápido. Ok, bien. Ok, parece que no pueden estar ahí. Entonces, ¿dónde está el otro objetivo? Chocuelos. Chocuelos. No veo el otro objetivo. No veo el otro objetivo. Pues yo estaba aquí ahorita. Vale. Creo que alguna de las misiones era opcional. O sea, la otra misión creo que era opcional. No mentiras. Estaba al fondo. Ya me acordé. Estaba así allá. Estaba así allá. Estaba así allá. Estaba así en esta zona. O sea, en teoría aquí ya soy más que bienvenido. Y era con el guardia aliado. Aunque bueno, en teoría ya no necesitamos al guardia aliado. Porque tenemos a todos aliados. A este ya le robamos la llave. Bueno, no. Creo que no hay misión. Creo que no hay misión adicional. Porque si en teoría digamos que el guardia aliado que tenemos adentro ya no nos va a ser útil porque... Son 700. Son 700 guardias. ¿Cómo vamos a entrar? Vale. Vale. Un muchacho se acerca y... Otro. Otro. Perfecto. Me estoy quedando sin cuchillos. Por hacerlo a lo imbécil. Vale. Peleate con tu amiga. Amigo, perdón. Peleense, peleense. Pelea, mami, pelea. Eso es. Eso es. ¿Qué? ¿Qué? Se defiende bien el perro este. Y este ahí llegó. Listo. Los de Río se alteraron. Ni cuentes en dado. Mentira, sí se dieron cuenta. Vienen bajando. Vamos acá. Yo me hago el pendejo. Yo me hago como aquí que no estoy acá. Que se peleen los guardias. Quedan tres guardias. Voy a reclutar a los dos que están aquí abajo. Efe. Uy, es que hay una bala. Excelente. 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 Quedan muchos. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Necesito tener más reclutas. Espero que me quede sin reclutas. No, le disparé a uno de los míos. No, soy tarado. Vale. No. ¿Y tú por qué me disparas? No, amigo. Amigo, somos buenos. Somos buenos, amigos. Ah, creo que le disparé a uno de los míos. Y por dispararle a uno de los míos. O ataque a uno de los míos. Y por atacar a uno de los míos. No. Ah, me mataron. Claro. Por atacar a uno de los míos. Este mal me empezó a golpear. No tengo que atacar a los míos, evidentemente. Es lógico. Es lo más obvio del planeta. Vale, 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 vale. Vamos a hacerla bien. Tenemos que entrar. Y no pelear contra los míos. Pelear de a poquitos. Vale. Oh, no. Ah, bueno, sí, ya. Rich de Constable. Sí, 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 sí. Vale, no hemos perdido mucho. No hemos perdido mucho. Vamos a bajar acá. Vale. Aquí le hice como que iba a seguir las órdenes de la chica. Ok. Solo puedo con estos cuatro. No puedo contratar a nadie. O sea, no me van a atacar los otros. Pero, pero. O sea, los otros no me van a atacar. Venga, ahí está la señora Tron. Los otros no me van a atacar, pero. No me van a ayudar tampoco. Vale. Entonces vamos a empezar a matarlos desde abajo. De a poquitos. Por ejemplo, estos dos que están solitos. Estos dos son objetivos fácil. Vale. Estos, por ejemplo, de afuera no me van a ayudar. Vale. Eso, eso. Pero. Todos váyanse para allá. Vale, 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 vale. Este es mi equipo. Entre más cerca estén, más fácil para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les disparó un dardo alucinante y. Robo, robar. Robo, me volvieron a robar. Permiso, 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 chicos, permiso, chicos, chicos. Me volvieron a robar los dos dardos. Me robaron dos dardos. Sí, el primero le pegué a la pared, pero el segundo le tenía que haber dado. Y le di y me lo robaron. Robo, robar. No menos. Uy, aquí hay más. Ay, no lo he identificado. Vale. ¿Qué más armas tengo? Ok, 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 ok. Ok. Letales con mis cuchillos. Letales. Siete, me dieron un cuchillo, ¿vale? Otro cuchillo, bien. Esperen, chicos, esperen. Ahorita looteamos a estos dos. Solamente quiero. Asesinar a estos que están aquí. Este está de espaldas. Uno menos. Listo, perfecto. Esperamos a que se acerque el otro. Perfecto. Hasta ahora estoy siendo letalísimo. Letalísimo. Letalicisísimo. Mi abuelo, es mi cuchillo que te puse en la cabeza. Gracias. Tú. Gracias. No me dio cuchillo este perro. ¿Y ustedes dos? Listo. Listo. Vale. Vale, aquí tenemos... ¿Cuántos tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Somos seis. Tengo cuatro, cinco y yo seis. Pero yo algo como por seis. Listo. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Ni cuenta ese día de lo que le venía. Ok. Bien, 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 bien. Eso. Que me marquen a los que faltan. ¿Por qué? Hay algo aquí. Vamos a poner los míos. Listo. ¿Se dan cuenta? Aquí al fondo hay uno. Aquí pasó. Vale. Este está de frente. Esperen. Si yo vengo por acá con los chicos. ¿Hay por aquí algún lugar donde yo me puedo esconder? No. Ah, si allí hay un lugar donde yo me puedo esconder. Nelly. Tampoco. Vale. Sale. Perfecto. Uf, perfecto. Esto es más que perfecto. Venga. ¿Aquí arriba hay? Sí, aquí arriba hay dos. Vale. Viene, hay tres. Estoy re letal con los cuchillos. Estoy asasino. Ah, esperemos que no se descargue la cámara porque me está gustando esta misión. Tengo poquita batería. Eso. Me robaron ahí un cuchillo. Ese fue robo de cuchillos. Lo que pasó ahí. Ok. Allí hay otros. ¿Abajo cuántos quedan? Uno, dos, tres, cuatro. Tres ustedes ahí, chicos. Bien, 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 bien. Ok. Trun, Trun. Trun se nos escapa. Eh, 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 amiga, 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 que si te tiras haces algo con tu vida. ¿Dónde está Trun? ¿Dónde está Trun? ¿Dónde está Trun? Trun. Trun. Ve. ¡Ve! ¡No! Maldita Trun se nos escapó. La mataron. La mataron mis amigos. No sé cómo pero la mataron. Yo la quería matar. Yo la quería matar y la mataron mis amigos. Pero qué bueno eso te hará. Vale. Ah, yo la quería matar y quería entrar en batallas y me va a robar la batería. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no creo que dure mucho. Nosotros. Ustedes tan cortesρίjate. Usted幹嘛 y no lo nos invitaría. Mezcargar. Vamos a ser Seattle. ¿Qué decirlo? ¿Qué decirlo? ¿Qué decirlo? Chau. Chau. Ni modo. Así no, quiero. Se murió, desconecté el micrófono Si se dieron cuenta, desconecté el micrófono Ah, qué triste Vale, ah, pero yo la quería matar La mataron mis amigos Ahora supongo que, ¿escapar? Cargame Sí No, me entiendo Ay, no, parece que, o sea, parece al frente mío Como si yo lo hubiera matado Escapar del área Puedes escapar por arriba, ¿cierto? Yo voy aquí, bien, aquí en las escaleras Yo maté a tu jefa ¿Listo? Uy, los templarios se están agarrando contra los Contra los guardias Es larguísimo este salto, pero útil Eso no matamos a ningún guardia real, si se dieron cuenta Brutalísimo Seguimos muy bien, porque al final nos ayudan los guardias reales No puedo salir por acá Ay, soy idiota ¿Por dónde se puede salir? Un momento voy a ver el mapa Hacia arriba no ¿Hacia dónde se salí? Ah, tengo que llegar acá Genial Hacia el otro lado Vale No me tiene que haber tirado hacia este edificio Hacia este, ¿vale? A lo que sea No me interesa Ya como que acabaron con los bliders Ya este Ah, no, se siguen peleando contra los bliders Templarios Perdón, templarios Y guardias real Salto de fe Pude haber hecho ahí Pero no Prefiero salir Así Rápido Esto Y en el barco ¿Quién está? Henry Green Left the restricted area Por aquí no me puedo tirar Ya hay por donde me puedo tirar A ver, amiga Dejamos de hacer el tonto Con la lámpara Con la lámpara A la lámpara A la lámpara Eso Eso Listo, 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 listo Y aquí me escapó A ver si no se está fictito Listo Llegamos Le robamos el collarcito La matamos Nos dan dinero 1150 Y nos dan un outfit Vamos a ver el outfit El outfit El outfit El outfit El outfit Take this down Then I want it sealed Until you receive further orders M橋 Es Thorne. Usted me con la posibilidad de asegurarar la futura de Londres. La ciudad te agradece. La orden agradece. Me agradece. Pero la escraja solo puede ser worn por uno. Y es mi. No. Por lo que me desvuelo esta asociación. Ay, como que le están recibiendo una carta y le van a comunicar. Toma, el la iba a traicionar también. Mucho maldito. Estuvo muy rápido matar a la señora Tron, ¿no? O sea, como que la matamos muy pronto. Ah, su maje. Bien, chicos. Ya con la misión terminada vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver este episodio. No hubo nada más después de esto. Pero bueno, ya. Esa fue la misión. Muchísimas gracias por verla. Suscríbanse aquí en mi carita. Realmente me gustó mucho. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.